El músculo que se encuentra en la parte superior, que se dirige desde la frente hacia la parte posterior donde se encuentra la línea nucal superior, es el músculo frontoxic occipitano. Este músculo está unido en la parte media a través de esta aponeurosis epi-epicranial. Esto vendría a ser la aponeurosis epi-epicranial. Entonces la aponeurosis epi-epicranial tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. En el borde anterior se van a insertar los dos músculos que corresponden a estos de aquí, al músculo front, el otro músculo front, en la parte media y posterior la aponeurosis epi-epicranial. En la parte posterior, el músculo occipital, a ver acá está o no. Aquí en la parte posterior, este músculo que es el músculo occipital. Y esto vendría a ser el borde posterior de la aponeurosis epi-epicranial. Entonces los músculos custáneos de la cara tienen doble inserción. Una inserción fija, en este caso el occipito frontal, la inserción fija se va a producir aquí, en la línea nucal superior. Y la inserción móvil se va a insertar a través de los músculos frontales, en la altura de la frente. Y esto se va a entrecruzar sus viras con el orbicular del ojo. Este músculo que está en la parte media, que es el músculo prócero. Y el músculo profundo, aquí que es el músculo... Corrugador de las cejas. Aquí está el músculo, el corrugador de las cejas. Esto vendría a ser el músculo corrugador de las cejas, que se encuentra en el arco super ciliado. Aquí mucho mejor, esto aquí es el músculo corrugador de las cejas, que se encuentra por encima del arco super ciliado. Entonces el músculo frontal, sus fibras, móviles, oso de inserción móvil, se va a producir en la frente, en la cual se va a entrecruzar articulándose con el orbicular del ojo. Este músculo super ciliar, el músculo, el prócer, acá también miren el super ciliar, ya, el super ciliar, y este aquí el músculo prócero, el músculo orbicular del ojo, el músculo orbicular del ojo. Entonces el primer músculo que vendría hasta ubicado en la parte anterior y superior de la cabeza. Segundo músculo, el músculo orbicular del ojo, el músculo orbicular del ojo, miren sus fibras. ¿Dónde se inserta? Se va a insertar en el reborde supra-orbital, en la parte inferior, en el reborde infra-orbital. Todo esto corresponde entonces al músculo orbicular del ojo. Dijimos que todos los músculos cutáneos tienen inserción fija e inserción móvil. Este orbicular del ojo presenta su inserción fija, su inserción fija, y la inserción móvil se va a dar a través de este músculo que es el músculo palpebral superior, y acá abajo el palpebral inferior. Los dos palpebrales, el que va a ocluir o va a hacer que ambos partos, tanto superior y inferior, se ocluyan o se cierran, es a través de los palpebrales superior e inferior. Son la parte móvil de este músculo orbicular del ojo. Pasemos a otro músculo. El músculo prócer. Entonces, el músculo prócer, el músculo de forma triangular, que se encuentra ubicado en el puente de la nariz, y sus fibras fijas se van a insertar en dónde? En este borde, que corresponde al borde inferior de los huesos propios de la nariz y al cartílago transversal nasal. Entonces, aquí se va a insertar en el borde inferior, en el borde inferior de los huesos propios de la nariz, y sus fibras móviles se van a insertar en dónde? En el auricular del ojo y también en el músculo frontal, en el músculo frontal. Pasemos al otro músculo, que se encuentra también dentro de los músculos palpebrales. Es este músculo que es el músculo corrugador de la ceja. El músculo corrugador de la ceja también tiene inserción fija, que se va a insertar, ¿dónde? En esta parte medial del arco superciliar. Y luego sus fibras se dirigen hacia la parte lateral, que se va a entrecruzar a insertarse con el auricular del ojo y también con el músculo front frontal. Este corrugador de la ceja va a hacer que ambas cejas o cabezas de las cejas tengan un movimiento hacia medial. Tenga un movimiento hacia medial. Muy bien, son los músculos entonces, que se encuentran en la parte superior de la cara. Músculos que se encuentran en la parte superior de la cara. Pasemos a otros músculos que se encuentran alrededor de la nariz. Este músculo de forma triangular, que es incerto, su inserción fija en el dorso de la nariz. Ya en el dorso de la nariz, en el tabique o en el cartílago de tabique. Y luego sus fibras van a descender. Y luego su inserción móvil se va a producir en este surco, que es el surco naso-genial. El otro músculo es el músculo A-alar. Este es el músculo A-alar que se inserta en el cartílago A-alar. Para luego dirigirse también en el surco naso-genial. Otro músculo que se encuentra aquí, que es el músculo depresor del tabique. El músculo depresor del tabique. Donde nuestro amigo Uriarte se ha puesto su alfiler. Entonces aquí, el músculo depresor del tabique se va a insertar en donde. En la fosa incisiva. Y luego se va a dirigir a insertarse en la parte posterior de las narinas. En la parte posterior de las narinas. Y también corresponde a la parte interna del tabique nasal. Son los músculos, entonces, nasales. Ahora los músculos elevadores del labio superior. Los músculos elevadores. Tenemos aquí al músculo elevador del ala y del labio superior. Entonces, este es el músculo elevador del ala y del labio superior. Su inserción fija lo va a realizar en esta apófisis que corresponde al macilar superior. Y la inserción móvil lo va a realizar aquí, en el cartílago A-alar y en el labio superior. Por eso va a elevar al labio superior y va a dilatar un poco a las narinas. Lo va a dilatar a las narinas. El otro músculo, que es este aquí, el músculo elevador del labio superior. Este músculo elevador del labio superior se inserta en el reborde infraorbitario. En el reborde infraorbitario para luego insertarse en el labio supe superior. Este es el músculo elevador propio del labio supe superior. Los otros que se insertan en el labio superior, es este aquí, que es el músculo sigomático mayor. El músculo sigomático mayor. Voy a dejar mejor alquileres. Músculo elevador del labio superior. Este músculo sigomático mayor, también conocido como músculo de la risa. El músculo de la risa. Su inserción, su inserción fija, lo va a realizar aquí en la unión ya de la sutura del hueso sigomático y del arco sigomático. Para luego dirigirse en la parte de la comisura bu-mucar. Acá hay otro músculo que es el músculo sigomático menor. El músculo sigomático menor se va a insertar por delante de la inserción del sigomático mayor para luego dirigirse hacia el labio supe superior. Esto corresponde al músculo sigomático me menor. Que se inserta entonces en el labio superior y por delante del sigomático ma mayor. Entonces el músculo sigomático me menor. Otro músculo que se inserta en la comisura bucal, aparte del sigomático mayor, es el músculo más profundo de los faciales. Que es este aquí. Es el músculo canino o músculo elevador del ángulo de la boca. Este músculo elevador del ángulo de la boca se va a insertar en la fosa acá, en el cariño. La inserción fija y la inserción móvil lo va a realizar aquí en el ángulo de la boca. En el ángulo de la boca. El músculo más superficial de la cara, vendría a ser este aquí, es un músculo asentado, muy pequeño, que es el músculo risorio. El músculo risorio. A diferencia de los otros músculos que tienen inserción fija y móvil, esta tiene doble inserción móvil. La primera aquí en el ángulo de la boca, la segunda en la poneurosis, que se encuentra aquí en la glándula de la parótida. Ambas son inserciones móvulas. Ahora los músculos que se encuentran en el ángulo de la boca y en la región mentoreana. Este músculo de forma triangular, de forma triangular, es el músculo depresor del ángulo de la boca. Dos desinsiertas en la línea oblicua externa, en la línea oblicua externa, la inserción fija. La inserción móvil en la comisura bocal. Acá hay otro músculo de forma rectangular, que vendría a ser el músculo depresor del labio inferior. Su inserción fija en la primera porción de la línea oblicua externa y también donde se encuentra el agujero mentoneano. Y sus fibras móviles se dirigen hacia el labio inferior. Por eso deprime al labio inferior. El músculo mentoneano, donde se va a insertar su inserción fija. La parte superior, porque acá está la portuberancia, en la parte de la sínfisis y luego se irige hacia la piel. Hacia la parte o la región mentoneano, es la porción fija, la parte superficial, la piel, que corresponde a la inserción móvil de este músculo que es el mentoneano. Y por último, el músculo que se inserta en todo el borde inferior de la mandíbula. ¿Qué músculo es? El músculo platisma. Acá tenemos una pequeña porción de este músculo platisma. Y luego se va a dirigir hacia la parte inferior, donde se encuentra el músculo del tórum. Entonces, el músculo platisma también está considerado dentro de los músculos de la mímica o músculos de la cara. Y terminamos con los músculos auriculares. Los músculos auriculares. El músculo auricular anterior. ¿Dónde se inserta? En la poliroisis epitornial. La inserción móvil. Y la inserción fija, aquí, en la espina de ellas. En la espina de ellas. El músculo auricular superior, que debería ser este aquí, se inserta en la polimbrosis epitornial. Y luego se va a dirigir a insertarse hacia acá arriba, hacia la parte superior de la oreja. O sea, la parte superior de la oreja, donde se encuentra el antihelis. O la fosa del antihelis. El músculo auricular posterior, que debería ser este aquí, se va a insertar. Como ustedes pueden ver, ¿quién se encuentra acá? La povis más. La povis más tolis. En la povis más tolis. Algunas fibras también se van a insertar en la polimbrosis epitornial. Y luego se dirige hacia la concha auricular. Se dirige hacia la concha auricular. Entonces estos músculos van a producir el movimiento al pabellón auricular. Arterias que rigan en la cara. La arteria facial. Entonces esta vendría a ser la arteria facial. Desde aquí, también la arteria facial. Este acá abajo, la arteria coronaria inferior. La arteria inferior inferior. O labial inferior inferior. Y acá arriba, la coronaria superior. Facial, sigamos con la facial. Coronaria inferior. Coronaria superior. Igual aquí, miren. La arteria facial. La arteria facial. La arteria facial.